Ahora sí, hola a todos, a toda la gente que se va sumando de nuestra pasión Hoy tendremos una nueva entrevista Ahí vamos saludando a toda la gente que se va aprendiendo Queda poco, hoy tendremos una linda entrevista con Julieta Lascano Una referenda del deporte argentino, capitana de las Panteras Así que ya esperamos que se sume, así charlamos un rato con ella Sobre todo su carrera, su carrera personal, su carrera en la selección Ahí vemos que la gente se va sumando Muy entretenida va a ser, espero que sea la charla Esperamos que se conecte Juli Un saludo a Lucio Tomi, Pablo que nos hizo contacto Cristina Laco, Nacho Ahí toda la gente que se va sumando Ahí Luis, ¿cómo va? ¿todo bien? Esperamos a Julieta que ya seguramente se esté por sumar Ahí veo que aparece Hola 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 ¿Cómo va? Entraste Y yo me conecté Y cada vez que me conectaba aparecía tu cara Haciendo lo mismo Ahí se ve Sí, ahí te vi medio cortado ¿Pero ahora ves bien? Yo te veo bien Ahora bien, ahora está bien ¿Cómo va todo? Ahí va Bien, todo bien Todo tranquilo ¿Cómo está pasando? Bueno, acá en Córdoba está más flexible Pero bueno Empecé a entrenar Hace poquito De la provincia de Santa Fe Y también estamos más tranquilos acá que Buenos Aires Pero, ¿cómo la pasaste vos todo el tiempo ahí? Ahí adentro de casa Y mira, estuve en realidad por todos lados Porque estuve en Polonia Después estuve haciendo cuarentena también en Buenos Aires Después acá en mi casa Ahora seguramente me mudo a otro departamento Así que soy la persona en cuarentena Que he hecho la cuarentena en más lugares del mundo, me parece Pero bueno ¿Y con el entrenamiento? Y con el entrenamiento empecé hace muy poco Empecé hace, ponele, tres semanas, creo Y muy de a poquito Porque hacía bastante tiempo que no saltaba Así que nada, respetando muchísimo el cuerpo Y de a poco Empecé con la pelota Obviamente siempre durante la cuarentena estuve haciendo la parte física Pero Empecé con la pelota ahora Tratando de volver Sí Hay que volver a tener relación con la pelota Que se la tiene olvidada Sí, no, no Apenas empecé dije No, no hay chance Igualmente A medida que fue pasando el entrenamiento Nada Pienso que el cuerpo tiene memoria Porque como que a medida que iba pasando el entrenamiento iba mejorando Pero igual apenas arranqué Dije Ay, qué feo No, no hay forma Parecía que tenía... ¿Y cómo fue ese... Ese regreso a la Argentina? Porque estabas en Polonia ¿En qué momento te agarró ahí la pandemia? Y me agarró cuando estábamos casi terminando la temporada Nos faltaban poquitos partidos Nos faltaba ponerle tres partidos a nuestro equipo nada más Pero bueno, porque estábamos jugando los play-offs Y nada, decidieron en ese momento que iban a cancelar la liga Y nada, nos mandaron a las extranjeras y queríamos de vuelta a nuestras casas Fue bastante difícil porque no conseguía vuelo Pero bueno, por suerte salió todo bien Ya estoy tranquila en Córdoba, en mi casa Pero estoy bien ¿Y siempre tuviste en mente volver? ¿O alguna vez se te cruzó quedarte allá? Hacer la cuarentena ¿No se ve si se me corta a mí o se te corta a mí? Sí, como que se va y se viene la señal Sí, a veces No, te preguntaba si siempre decidiste volver O alguna vez se te cruzó quedarte allá haciendo la cuarentena No, quedarme ahí haciendo la cuarentena no Ni loca, porque no entendía nada de lo que hablaban en polaco Imagínate, en el pueblo donde yo estaba nadie hablaba ni siquiera inglés Así que cualquier cosa, yo prendía en la tele o lo que sea Acá cuando se toman las medidas salen en la tele y uno se va enterando ¿No? Cómo se va flexibilizando todo Allá yo no entendía nada Más que cuando por ahí el consulado nos mandaba mails Y nos explicaba qué es lo que estaba sucediendo Así que quedarse en un lugar así No Aparte lejos de toda mi familia Con tanta incertidumbre que genera esto No había forma Apenas vi cómo se empezó a poner todo Empecé a buscar formas y así para volver ¿Y cómo es vivir en Polonia? Ya que lo mencionaste que se te hace difícil el idioma ¿Me escuchás? Ay, se corta No sé si escuchaste la pregunta Ay, no anda ¿Se escucha ahí? Me parece que no anda No sé si es el mío o el tuyo No, no sé ¿Qué querés que haga? Ahí está, ahí se escucha Y no sé, vos lo tenés con wifi No puede ser internet Lo tengo con wifi Pero yo veo bastante bien Que la gente diga No, ahora sí se ve bien Creo que son por momentos Pero ahí se mantiene bien Bueno, dale Si se va, se va Y me volvés a hacer la pregunta ¿Qué vamos a hacer? Dale Te preguntaba ¿Cómo es vivir en Polonia? Que recién mencionaste el idioma Que debe ser complicado también Relacionarse con los otros Sí Mira, a mí me costó muchísimo La verdad que La parte más difícil fue Los entrenamientos Porque Yo no entendía absolutamente nada Y por ahí Al principio me traducían Y no siempre me traducían Los entrenamientos Entonces por ahí era Pararme al lado De un poste Y ver Qué es lo que habían empezado a hacer Y seguir al grupo Porque no entendía absolutamente nada Creo que esa fue como La parte más complicada Como que estar todo el tiempo Dependiendo de que alguien Te venga a traducir Fue la parte que más me costó Con respecto a la parte deportiva Y después La vida La ciudad donde yo estaba Sobre todo en invierno Es una ciudad que Es bastante triste Porque a las tres y media De la tarde Ya es de noche Entonces Ponele Yo salía del entrenamiento A las cinco de la tarde Y era como si fuese En las doce de la noche Y nada Me quería O sea Me hacía de comer Y ya me iba a dormir Entonces era como que Durante la temporada Fue bastante Fue bastante como monótono Todo Porque no había mucha luz del día Ahora igualmente Esa ciudad donde yo estaba Que se llama Radom Es una ciudad que Que tiene un poco más de vida En el verano Hay barcitos Hay movimiento de gente Bueno A mí me tocó justo en invierno Bien Y esta pandemia Hizo cancelar Los Juegos Olímpicos ¿Cómo ¿Cómo te cayó a vos? La verdad que La decisión De que los Juegos Se suspendan En realidad Para mí Era una decisión Bastante lógica Creo que Desde No sé Febrero más o menos Cuando empezó Todo esto Del coronavirus Uno se empezó A hacer A replantear A decir Che ¿Se podrán jugar Con tanto nivel de contagio Que tiene esto? ¿Será Qué medidas tomarán? Así que no me sorprendió Y creo que fue Una de las decisiones Más lógicas Y razonables Teniendo en cuenta Que Que la salud Es primordial Ante todo Y que se cuide La salud De todos los atletas Y bueno Obviamente de toda la gente Que iba a ver O que había Que había comprado Pasajes para ir Y ir a ver los Juegos Pero bueno Nada Pensando en esto En que simplemente Se suspenden Y que hay que Seguir esperando Claro Y a nivel deportivo ¿Cómo crees Que llegaban Las panteras? Y veníamos En un buen momento Porque justo Acabamos de clasificar En enero Nosotros habíamos Clasificado Entonces estábamos Como en un momento Ahí bien De Con mucha energía Por así decirlo Pero bueno Esto nos da La posibilidad De obviamente Cuando nos volvamos A juntar De Hay chicas Por ejemplo Que se fueron Por primera vez Afuera A hacer experiencia A equipos De muy buen nivel Así que quizás Bueno Sea un mal Que va a venir Bien para nosotras No hay mal Que por bien No venga Claro Les pueden sacar Jugo a la situación Digamos Yo creo que en general Uno tiene que hacer esto De cada situación mala Intentar buscar Algo bueno No Obviamente no siempre Se puede Pero intentarlo Y Y creo que bueno Es necesario Es de la única manera Si no No nos queda otra Te tocó estar En todo un proceso Saludos a la gente ¿Cortó? No Yo saludo a la gente Que están paviendo manitos Hay mucha gente Conectada Ahí Decían Que lindo lugar Para vivir Polonia Bueno ¿Qué decís? No se escucha No Ay se cortó Ahí está No Te tocó vivir Todo un proceso De la selección Desde Clasificaciones A mundiales Clasificación A los Juegos Olímpicos Por primera vez Medalla de bronce En los Panamericanos Todo Ay se cortó Ahí Juli ¿Me escuchás? Bueno Estos problemitas Pueden estar Siempre Voy a tener que salir No Voy a tener que salir Ahí está Ahí está Gente Quédense Que ya tenemos La entrevista Con Julieta Lascano Tuvimos un problemita Ahí en el Wi-Fi A ver si lo puedo Levar de vuelta Saludar a toda La gente Ahí Está prendida Quédense Hola Ahí estamos Cambié de lugar A ver si por ahí Era mi internet No sé si será el mío O el cuyo Pero bueno A mí se me cortó Dale Sí, sí Creo que Puede ser el tuyo Porque a mí también Me quedaba el relojito Ahí Ahí me parece Por las dudas Por ahora No se corta Ahí vamos bien Suele pasar Suele pasar Sí, sí Son cosas que pasan Otro medio Otro medio Que funciona mejor O en vivo Obviamente Son cosas que pasan No, Juli Te decía De que viviste Todo un proceso Muy bueno En la selección Desde la clasificación A los juegos Participación De mundial Medalla bronce En los Panamericanos ¿Qué significa Para vos eso? Y para mí La verdad Que significa Un gran orgullo Yo me siento Muy agradecida Todo el tiempo De formar parte De este proceso Desde Nada Yo justamente Si te cuento Un poco por ahí De mi historia Hubo un tiempo Que a mí No me llamaran De la selección Un momento Yo estaba jugando En Francia No me estaba Llego tan bien Y había otros entrenadores Que no confiaban En mí En ese momento Y no me llamaron Y nada Desde el día Que a mí Me vuelven a citar En la selección Justo Estaba empezando Un proceso De un grupo De jugadoras Que venían Cada vez mejor Y me tocó Formar parte De poder viajar A ese primer mundial Que habían clasificado Cuando yo llegué Yo no participé En esa clasificación Y nada Me hace sentir Yo soy una persona Muy agradecida Y me siento muy agradecida De formar parte De todo esto Se fueron dando Las cosas Y cada vez Fueron más Resultados Obviamente Viene acompañado De una responsabilidad Que todas Las que estamos ahí Fuimos tomando Las que pasaron Y que ahora Por ejemplo No están más Pero que por ahí Hay algunas Que hasta quieren volver Todas fuimos tomando Esa responsabilidad De decir Bueno Estamos bien Encaminadas Y tenemos que Seguir por este camino Así que Yo me siento Muy orgullosa Y esa primera Participación A los Juegos Olímpicos De Río Me imagino Una locura Sí No tiene Explicación Siempre Cuando yo fui Ahora me siento Grandada Pero cuando yo fui La primera vez Me decían Juli No lo vas a entender Hasta que no lo vivas Y yo Ahora Cuando Cuando me preguntan Yo digo Y si no lo vivía Es difícil De explicarlo Hay que vivirlo Por primera vez Es una sensación Muy rara Yo tuve la sensación De estar todo el tiempo Como soñando ¿Viste? Se me pasó todo Fue un mes Que estuvimos ahí En Río Y se me pasó todo Súper rápido Me acuerdo Que el último día Cuando terminó Dije Wow Fue como Wow Ya terminó Todo lo que pasó Fue como un paréntesis En mi vida Porque viví cosas Y sensaciones Muy Distintas Completamente distintas Y bueno Lo viví de esa manera Este primer Juego Olímpico Y no solamente Por mí Que iba Sino también Por lo que significaba Para el volei Argentino Femenino En general En el país Juli Juli Y hoy siendo Una de las más Experimentadas Capitanas del equipo ¿Qué tratás de transmitir A las más jóvenes? Y lo que yo trato De transmitirles Es esto Que estamos en un camino Que no fue fácil Porque la verdad Que esto que te decía recién Es todo un proceso Que se viene haciendo Durante muchos años Es un trabajo Que no No nos han regalado Absolutamente nada Todo es a puro pulmón Todo lo que hacemos Y que Y que sean esto Que sean agradecidas De entender De que si bien Por ejemplo Algunas chicas Llegan ahora Y de repente Les toca empezar Con un Juego Olímpico Por ejemplo Y no es así En general Esto es algo Que lleva muchísimo trabajo Así que Que valoren muchísimo Esto Que nos toca vivir Y que Entendamos Que entendamos En realidad Todas De que De que si queremos Que el volei Siga creciendo Tenemos que mantenernos En estas En este tipo de competencias Y obviamente Mantenernos Y buscar más Porque uno pone La vara acá Y el objetivo Como deportista Y como persona Siempre es Tratar de mejorar Así que Bueno Es un poco Lo que quizás Trato de transmitir Por todo Las más grandes Ya lo saben Las más figas ¿Y cuál crees Que fueron las claves Para este crecimiento Donde Por ahora No hay límite? Y Las claves En realidad Es Constancia Es Es tomar Hacerse cargo De lo que uno quiere Y trabajar por eso Trabajar muy unidas Creo que eso también Es recontro importante Que el objetivo grupal Sea siempre más Importante Que el objetivo De cada una En el momento De que uno está Jugando con la selección ¿No? Después cuando se va A su club Ya es otra cosa Pero que durante Que estemos En la selección Sea un objetivo común Y Y nada Creo que es eso Es la constancia Y Ser muy perseverantes Sabiendo de que No somos favoritas De nadie Que tenemos todavía Muchísimo Muchísimo Que aprender Tenemos muchísimo A donde A donde apuntar Nos quedan un montón De cosas todavía Por vivir Y Y creo que Que es eso Ser conscientes De eso Y alguna vez Te pones a pensar Que Que Podés O pueden Quedar En la historia Marcado En la En la selección Y yo creo Que sí Cuando era más chica Por ahí Cuando empezó a pasar Todo esto Mucha gente Me decía Juli Hicieron historias Sobre ustedes Este proceso De panteras Va a quedar Para siempre Y yo la verdad Que no lo entendía Hoy en día Lo empiezo a entender Un poco más Y sobre todo Lo entiendo Cuando veo A jugadoras Las más chicas Que empiezan Ahora A jugar Y sueñan Quizás En estar A donde Estamos Nosotras Así que nada Recién ahí A uno Le cae La ficha ¿Y por qué Esta bandera Liga? A donde Las jugadoras Por ejemplo De 18 años No tienen Que dejar De jugar Por tener Que elegir Estudiar Porque si no Después No van a poder Trabajar Sino que van A seguir Jugando el volei Y esto va a hacer Que tengamos Muchísimos Más Recambios Y que tengamos Muchísimas Más Posibilidades Que no sean Solamente Las chicas Que se van Por ejemplo A Buenos Aires Las que Puedan llegar A una selección Sino que sea Un volei Más federal Bueno Son muchas Cosas Pero creo Que es uno De los pasos Que sigue Después de todo Esto ¿Hoy crees Que estamos Lejos De eso? No Estamos En camino No estamos Lejos Estamos en camino Y es un proceso Se están haciendo Un montón De cosas Y creo Que falta poco Es cuestión De seguir Trabajando unidas De nosotras También seguir Hablando un poco Y contando Cuál es la realidad De lo que Fuimos viviendo A lo largo De los años Y la realidad Del momento Las diferencias Que hubo siempre Entre deportistas Femeninos Y masculinos Y empezar A pedir Que se respete Un poco La igualdad Que todos queremos Si se buscan Resultados Tiene que haber Un apoyo Igual Para ambas Sin importar Sin importar El género Sí Algo parecido También Nos contaba Macarena Durso Con el básquet Femenino También Que se da Esta Esta diferencia Sí Con las chicas Con las chicas De básquet Yo estuve Hace muy poco En una entrevista Que organizaron Las chicas Del colectivo Doble Cambio Estuvimos hablando Un poco Estábamos hablando De diferentes deportes Pero la misma realidad Así que Nada Creo que estamos Todas En la misma lucha En la misma búsqueda Es un paso Muy importante Hoy en día La mujer Ocupa otro rol En la sociedad Y por eso Y por eso También nosotras Empezamos también A hablar Y a contar Cuáles son Nuestras situaciones Y a pedir Que esto Que no por ser mujeres Tenemos que Tener menos apoyo Que no por ser mujeres La gente va a ver Menos El deporte Así que Si voy leyendo Los mensajes De poquito Me desconcentro Si leo Todos los mensajes ¿Y qué cosas crees Que podrían Modificarse? O hacerse En todo caso Y es muy largo No te podría decir Ahora Que es exactamente Yo el primer paso Algunas cosas Mirá O lo más importante ¿Qué harías? Yo Hablando como Julieta Lascano Obviamente Ahora Creo Como te decía recién Que es muy importante Que se desarrolle Una liga femenina fuerte Esto tiene que nacer De los clubes Y no necesariamente Obviamente se necesita Apoyo económico Pero también se necesita Mucha gestión Y darle lugar Quizás A un montón De personas Que quieren trabajar Por el volei Creo que es necesario También que los jugadores Nos empezamos a meter Nos empecemos a meter Un poco también Y empecemos a hablar Y empecemos a opinar Y empecemos a Y que nos empiecen a escuchar Creo que eso está sucediendo Pero bueno Trabajar en conjunto Quizás Dirigencia Con jugadores Con el área de género Todo este trabajo En conjunto Va a hacer que Que crezca Y es uno De los principales Mis principales Motivadores Hoy en día Jugaste en Francia Italia Brasil Y ahora estás En Polonia ¿En qué liga Te gustó jugar más? Si tenés que elegir Una No puedo elegir Porque me gustó muchísimo La liga brasilera Por el nivel Y por lo que siempre Amé Brasil Cuando era chica Me dio vacaciones a Brasil Y bueno La gente de Brasil Muy buena onda Bueno El nivel brasilero Es increíble Pero también Tengo un gran cariño Con la liga francesa Porque me desarrollé ahí Yo llegué No tenía el mismo nivel Que cuando me fui Creo que le saqué El jugo a esa liga Jugué En un montón de equipos Y en cada uno De los equipos En los que estaba Iba mejorando De nivel Y de club Así que nada Entre Brasil Y Francia Son las dos ligas Con las que más Me quedo con mejores recuerdos Obviamente no todas Las temporadas de Francia Fueron muchas Y algunas fueron muy malas Pero Pero en general Creo que la liga francesa Me abrió a mil Las puertas Para desarrollarme Y en los estilos De juego ¿Qué diferencias Encontrás? ¿En Brasil y Francia? ¿O en general? Sí En general Digamos Mira Por ejemplo El volei Brasilero Lo que Lo que más Lo caracteriza Es que es un volei Que se juega Rápido Pero a la vez Es fuerte O sea Las jugadoras Atacan muy fuerte Son muy Pesadas Tienen el brazo Pesado Entonces Es un volei Que Se lo puede No me gusta decir esto Porque va en contra En principio Pero Es muy parecido Al volei masculino En nivel de fuerza Después El volei francés Lo que tiene Es que todos los años Va variando El nivel de juego Y el nivel de la liga Porque tiene Muchísimas extranjeras Es un Creo Si no me equivoco Ahora puede llegar A tener hasta Ocho Nueve Extranjeras Por equipo Que es un montón Entonces depende mucho Por ejemplo Llevan a muchas Chicas de Estados Unidos Que terminan La universidad Y salen con muy buenos Resultados de la universidad Y las llevan a Francia Y eso hace que Son buenas Obviamente Mejora El nivel de la liga De la liga polaca Me llama mucho la atención Que Como que Es No sé Es un estilo de juego Bastante parecido Al francés Que se juega Se trata de jugar Bastante rápido Y bueno Después La liga italiana Yo jugué Cuando era muy chica Pero la puedo ver Hoy en día Y es una liga Que se juega Rápido Que tiene Muchísimas tácticas Técnicas Se puede aprender Muchísimo El volei italiano Es un volei Para mí Uno de los más inteligentes Que hay que jugar Pensando Constantemente ¿Te quedó alguna liga Por jugar O por querer jugar? Puerto Rico ¿Por qué? Porque No sé Me quedo A esa liga Tengo una de mis mejores amigas Que es de Puerto Rico Juega en la selección De Puerto Rico Se llama Natalia Valentín Y nada Siempre dijimos Que íbamos a ir a jugar Juntas A esa liga Es una liga Que es muy fuerte Al igual que Francia Muchas chicas Que terminan La universidad De Estados Unidos Se van a jugar Para allá La fase Regular No es tan buena Pero Las fases Finales Son muy fuertes Y obviamente Jugar al lado De la playa Con calor Es que cariño O sea Primero por eso Y después por todo lo otro Está bueno En todo sentido En todo En todo sentido Pero bueno El año Que tenía la posibilidad De irme Justo pasó Lo del huracán En Puerto Rico Y bueno Y cancelaron Ese año la liga No se jugó No jugaron con extranjeras Así que no pude ir ¿Y cómo andas De la lesión De las rodillas Que te impidió Comenzar En Polonia Antes? Mucho mejor Por suerte Fue desapareciendo Cambié de zapatillas Tuve un poquito De tiempo De descanso Creo que eso ayudó En Polonia Como yo fui Con esas condiciones En el club No me sobreexigían El nivel de saltos Si me dolía Yo paraba El entrenamiento Bueno Me cuidé muchísimo La temporada pasada Por lo cual Ahora Prácticamente No me duele ¿Quién Puedes tocar más? Sí No me duele ¿Estás controlado? Sí, sí Por ahora Estoy re bien Ya no me duele más Me duele otras cosas Me duele el hombro ahora Pero a las rodillas No me duele más Y siendo a los inicios Del deporte ¿Qué fue lo que te llevó A entrenar volei? Que yo hacía Gimnesia rítmica Y quedé Contra alta Para hacer Gimnesia rítmica Y encima Era En ese momento Ya estaba pasando De categorías Y es Es un deporte Que es recontra exigido Eran como 8 horas diarias De entrenamiento Y nada Me cambié A volei Fui un poquito más Que después fui a volei Y lo más gracioso Fue que El día que pisé La cancha de volei Fue mil veces Más exigido Que lo que hacía Gimnasia rítmica ¿No? Pero bueno Fue por eso En realidad el cambio Y después me encontré Con el volei Que era mi lugar Y ahí se iba O sea Que se fue dando No fue que lo elegiste De primera instancia No No Se dio Se dio Caí ahí parada Y ponele Al año y medio Dos Ya estaba Al año y medio Ya estaba entrenando Con la selección de Córdoba Después la selección argentina Y así Y a los dos Tres años Cuatro años De jugar volei Ya me había ido Para Italia Y así Como que se fue dando ¿Y te imaginaste Toda la carrera Que ibas a tener Por delante? No No Apenas empecé A jugar Me habían dicho Esto de que Vos tenés condiciones Para irte a jugar Afuera Vos tenés condiciones Para jugar Como profesional Obviamente En ese momento Al igual que ahora No había una liga Profesional De volei Y entonces Uno lo que aspira Es irse afuera Ojalá suceda Distinto En algún momento Y bueno Empecé a aspirar A eso Y nada Cuando se dio Me fui Pero no me imaginaba Tanto Todos los lugares Que iba a conocer No ¿Y cuando termines Una vez Tu carrera Pensás seguir Ligada al deporte O Te gustaría Hacer otra cosa? No lo sé Todavía no lo sé Estoy Yo hago Yoga Pues ahí Me vaya un poco Más para ese lado Quizás más Como una Creo que yoga Es una muy buena herramienta Para los deportistas Así que Puede llegar a ser Por ese camino No lo sé Todavía no No lo decís No tenés nada planeado Voy planeando de poco Pero no tengo nada Certo Aparte yo soy una persona Que vive muy al día a día Entonces sinceramente Entendí con el paso De los años Que uno Sí también Puedo llegar a ser DJ Y ese es mi profe Ese es mi profe Que me enseña Pero Eso más que nada Como un hobby O algo también Que me ayude Y vivirlo Pero Pero no lo sé Todavía Si tenés que decir Alguna virtud Ahí está escribiendo Ahí escribe otra amiga mía También Que ella Quiere que yo Trabaje con ella Ella tiene un O sea Me va a poner un espacio Para que Enseñe yoga ¿No? Es así Kirill Esta es mi profe Bueno Tengo varios caminos Puedo ir por ahí Varias cosas Puede pasar Igual De la música A la yoga Hay bastante Diferencia No Para nada Uno está Completamente conectado Es una forma De transmitir También Cuando uno hace yoga Se conecta Con uno mismo Y con su creatividad Y con vivir el momento Con respirar el momento Y cuando uno está Escuchando música O pasando música Es lo mismo Va Por lo menos Yo lo vivo así Está bien Depende Depende De qué música También Y lo que yo Sienta en ese momento O lo que la gente Necesite también ¿No? Sí Bien Nos fuimos un poco Al tema Pero Está relacionado Juli ¿Cuál crees Que es tu mayor virtud En el deporte? Creo que soy muy Perseverante Y que Y que cuando se me pone Algo en la cabeza Por más que me digan Che No Yo pienso No bueno Pero capaz que sí Y soy muy fiel a eso Entonces Intento 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 Hasta que de alguna manera El universo me lo da ¿Y si tenés que decir Algún defecto Que tengas? Ay no No me gusta perder Entonces me cuesta Es como que por ahí Redramatizo Yo se Dramatizo bastante La derrota Después de cada derrota Es quiero dejar de jugar ¿Viste? Cada partido que pierdo Digo no jugo más al bole Obviamente Después al otro día Con resiliencia Me despierto Y digo no Vamos Me voy a entrenar Un poco más Para que eso no vuelva a suceder Pero me cuesta mucho Me ha costado mucho Ahora lo trabajo Lo he trabajado Pero me ha costado mucho El hecho de perder Y hoy no he tenido tampoco La carrera más ganadora Sobre todo con la selección Como te decía recién A nivel sudamericano Nos va bien Pero a nivel internacional No es nada fácil Ir y que Durante tantos años Por ahí Que te agarren equipos Como Estados Unidos Que es una potencia mundial Y vos decís Cada vez estás más cerca Pero todavía no Entonces hay que tener Mucha fuerza ahí Para Para seguir peleando Para salir adelante Sí Juli ¿Y qué sentís cuando Te dicen que sos Una referente en el deporte? Cuando Por ahí las Chicas que recién Comienzan a jugar Te tienen como Una ídola ¿Qué es lo que sentís? Me da muchísimo orgullo Que eso suceda Quizás no tanto por mí Sino por Por el voley en general Nada Tuve un entrenador Que él soñaba Con que se desarrolle El voley femenino En Argentina Y desde el momento Que a mí me escriben Chicas y me dicen Empecé a jugar al voley Porque te vi en la tele Y me encantó Ya es como Es un paso más Y pensar que Pueden llegar a cumplir sueños Y que pueden llegar A vivir de esto De que yo viví O Nada Más que nada Eso siento Orgullo ¿Quién fue el entrenador Juli? Guille Orduna El que estaba Antes en la sesión Bien ¿Y qué personas Personas o personas Te han marcado En el deporte? Muchas personas Me han marcado Creo que he aprendido Mucho de Podría estar horas Hablando de esto Porque yo trato De aprender Desde todas las personas De las buenas Y de las malas Porque siento Que de las personas Con las que uno Por ahí choca Es de las personas De las que más Aprendemos O nosotros Aprendemos De esas situaciones Una de las jugadoras Si te hablo De jugadoras Una de las jugadoras Que más Me enseñó Y creo que fue Yael Castiglione Era la armadora De la selección Hace unos años Ahora no está más Pero era armadora De la selección Yael era como que Todo el tiempo Era recontraexigente Y todo el tiempo Viste Que te dan ganas De putearte con ella Viste Era muy dura Y después Terminé entendiendo Con el tiempo Que no Que ella en realidad Lo que estaba tratando De hacer Era sacar Lo mejor de mí Entonces Aprendí mucho de ella Obviamente Guillermo Arduna Lo tuve muchos años Y estoy muy agradecida Él es Como bueno La persona que más oportunidades Siento que me dio Fue la primera selección Fue él De menores Y de mayores Y después bueno Tuve un entrenador En Francia Que fue como un padre También para mí Que me enseñó mucho ¿Y tuviste algún referente Alguna jugadora Jugador De cuando eras chica Que admirabas mucho? No La verdad que no Por ahí De otro deporte Tampoco Muy poco Muy poco La verdad que Yo siempre cuento Nosotras por ahí Cuando yo empecé A jugar al volei No pasaban por ejemplo Volei femenino En la tele Entonces Era difícil Tener una referente Mujer Y con el volei Masculino Bueno Hay una gran diferencia Obviamente Los admiraba Pero Pero no era Que eran mis ídolos Así que no A nivel internacional A medida que iba viajando Iba conociendo Y copiando mucho De jugadoras extranjeras Pero Pero no tuve Un referente Obviamente El Manu Ginobili O Escola Me gusta muchísimo La manera que tiene De pensar Pero Pero no Fui sacando un poquito De cada uno Los que tengo Una sola persona Que admiro Bien Juli Ya para ir cerrando Se sumó muchísima gente Ahí Mandan muchos saludos Quería no sé La gente se está levantando De la fiesta Claro Está en eso Tomando 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 Mates Claro Están merendando Y bueno Ah otra Juli en vivo Vamos a verla No Juli te decía Que si querés Dejar un mensaje Para aquellas Niñas O niños Que quieran Comenzar el deporte Que no se animan O que quieren dejar Por ahí mi mensaje Es más Es para el deporte De que Obviamente Si quieren algo Se lo tienen que proponer Y no bajar los brazos Ante la primera Caída Que se sigan dando Oportunidades Y que sepan Que en lo que sea Que uno quiere triunfar En realidad Tiene que dedicarse Pero bueno Que no se pierdan En ese camino Y que disfruten El proceso Sea lo que sea Yo hablo desde el deporte Pero recién pensaba Si hablamos de una profesión Es exactamente lo mismo Si uno quiere triunfar En eso Tiene que dedicarse también Así que Una profesión Por ejemplo Médico No es lo mismo Uno se tiene que dedicar A eso Y ser muy perseverante No bajar los brazos Bueno Juli Muchísimas gracias No sé si querés Mandar algún saludo Ahí la gente Que se prendió A ver Voy a mandar saludos Sí A Anita Que me parece Que se acabó de conectar A Babi Que es una de mis amigas Que está siempre En todos mis vivos A Kimey Que es mi profe A Ariel Que así habla Bueno Toda la gente A ver Estoy viendo A ver Bueno Hay un montón de personas Que se conectan A casi todos mis vivos A ver Sí Muchísimo También Qué genia Te admiro Ahí vemos Saludos Lindos Que manda la gente Saludos Nada Muchas gracias Por esta charla Por contar un poco De tu vida De tu carrera La verdad que un lujo Que nos hayas dado La entrevista Bueno Te mando un beso enorme Y un beso a toda la gente también Nos vemos Chao Y un beso a cao